Quisiera estar entre pino En la montaña A solas con mi destino Contemplando la cabaña Donde vive la serrana Que una vez mis ojos vieron Hay más bonita y más galana Que el mejor de los luceros Que descubren Yo es que esto lo entiendo así Hay más bonita y más galana Yo quería hacer un disco muy a mi gusto Sinceramente yo no he atendido en ningún momento A cómo está el patio ahora mismo A cómo está el mercado ahora mismo en el flamenco Yo creo que he sido un cantador Que por encima de las virtudes que pudiese tener Si es que las tengo He sido un cantador que he intentado siempre Y por mi propio camino Cuando tenía 20 y pocos años Surgió un ofrecimiento por parte de una casa de discos importante Para grabar Pero había algo en mí que me decía que no Que no era el momento Porque no me veía con la suficiente madurez Para hacer eso Música Esa es la puerta Un cüss Y una sort Y una mancha Y una mano Y una mancha Y una mancha Y una mancha Mi padre era peñista del Rincón del Cante y recuerdo que mi padre me llevó la primera vez a la peña a un recital que dio el Chato de la Isla, el primer recital flamenco al que yo asistí. Y yo ya me enamoré de aquello. Y allí en ese tiempo yo vi a Juan Barea, a Rafael Romero, el gallina, a Enrique Morente, a Camarón, a Lebrijano, a lo mejor en ese momento porque el Rincón del Cante tenía el priorito de ser una peña que llevaba a lo mejor. Antonio Morena se juntaban con allí de la peña del Rincón del Cante y en aquel tiempo era cuando estaba Antonio Morena en toda su altura. Y si Antonio Morena cantaba en Almería iba a Almería y de allí, de allí cantaba al día siguiente, cantaba en Badajoz, de Almería a Badajoz. Y al día siguiente en Ceuta y a Ceuta y hacían todos esos kilómetros, todos esos, todos los días, todos los días por escucharlo. Yo era el niño de Antonio que empezaba a cantar y que era muy gracioso porque qué bonito lo hacía. Sin embargo, él como padre de artista, viéndolo con perspectiva, creo que fue bastante especial. Porque a tenor de lo que ahora ya uno ve por ahí, el padre jamás en la vida se ha metido en nada. Mi padre siempre estaba, siempre estaba conmigo, siempre estaba pendiente, pero lejos. Y yo tengo que, tengo el orgullo que él creo que siempre tuvo, supo estar en el sitio que le correspondía. Al pie de un árbol sin fruto, yo me puse a considerar Tanto el repertorio que manejaba Chaparro, él tenía muy de primera mano a todo el cante de Antonio y Mairena, como el repertorio que en aquel entonces manejaba el Pele, que era muy de Manolo Caracol, como incluso el de Seneca, que era mi referente más inmediato, que cantaba por Cayetano, pues yo de manera indirecta, con 9-10 años, yo cantaba hacia los cantes de Antonio y Mairena, los cantes de Caracol y los cantes de Cayetano. Entonces yo ya di un paso adelante y yo ya me interesé por aprender el cante, no ya de estos primeros referentes, sino ya de la propia fuente. Bueno, David es un hombre bastante inquieto y está con su conocimiento sobre todos los cantes, sobre todos los cantaores, sobre todos los guitarras y guitarristas. Pues llega un momento en que ya de tanto escuchar cante, empieza a llamarte un poco la atención también, no solamente el cante, sino también la guitarra. Entonces yo cogía la guitarra y como no sabía, yo ponía solamente este dedo, y para hacer, por ejemplo, Fandango Vandalado, hacía pom, 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 no sabía. Después, posteriormente, mi padre decidió apuntarme al conservatorio, que ahí daba clases el célebre concertista, guitarrista, maestro Manuel Cano. El sonongo gitano es una expresión de estas canciones de cuna populares, bien centralizada en la cuna de inspiración de Fédrico. Y a partir de ahí, pues, yo estuve seis años estudiando en el conservatorio, hasta que un día, Curru Dutera, que era íntimo amigo de mi padre también, todos los años, hacía una matanza allí en su pueblo, y un día fue Manuel Cano, y canté, y me acompañó él. Y claro, él se echó la mano a la cabeza, pues, él me decía, pero bueno, pero tú, ¿por qué no me habías dicho que cantaba? Al día siguiente tenía yo clase con él, y dice, bueno, bueno, entonces esto ahora ya va a cambiar, esto es otra cosa. Yo no sé si va a ser buen guitarrista o mal guitarrista, yo no lo sé, pero yo voy a hacer que tú conozcas el cante a través de la guitarra, y que conozcas la guitarra a través del cante. Y efectivamente, a partir de ahí, hasta entonces no me daba mucha clase, porque, como digo, él conmigo veía que estaba un poco complicada la cosa. A partir de ahí ya empezó a dar mi clase toda la semana. Es una suerte para el flamenco que haya este tipo de cantador que se preocupa de tener una información, digamos, canónica, de los cánones del flamenco, formal, y un repertorio donde pueda expresar todos los estilos. Eso le hace mucho bien a nuestra cultura, a nuestro flamenco. Yo a Agustín Gómez le debo mucho, porque a mí me hizo ver que se podía hacer muchas más cosas que estar sentado en una silla y cantar. A mí siempre me ha interesado mucho la parte teórica e histórica del flamenco. Devoraba todos los libros que tenía en casa, que eran muchos, claro, porque mi padre era muy aficionado. Gracias a ese talante he hecho muchas más cosas que, como te digo, que estar en una silla como cantador. Y me he abierto a otros campos, al teatro, incluso a dar conferencias, a escribir. Los pocos conocimientos que pueda tener me entusiasma transmitirlo y compartirlo con los demás. ¡Ven a ti, nadie te quiero! ¡Ven que yo a ti te quiero! ¡Ven que yo a ti te quiero! ¡Ven a ti, nadie te quiero! ¡Ven que yo a ti, nadie te quiero! ¡Qué daño que yo a ti me hiciste! Desde el mundo de la escena, que es donde yo vengo, es muy difícil encontrar personas que entiendan lo que es un espectáculo y cómo se lleva a cabo un espectáculo. Y si esas personas pertenecen al mundo del flamenco, es mucho más complejo todavía. Por eso, una de las razones con las que yo siempre he querido trabajar con David es porque es una persona que entiende, comprende y está al día. Siempre se habla de la ortodoxia en el mundo del flamenco y la ortodoxia está muy bien, porque hay que mantener vivo todo lo que se conoce, pero eso tiene que servir para avanzar, no para quedarnos ahí. Y David lo entiende así, porque es una persona que no le ha importado investigar, que no le ha importado estudiar, que no le ha importado trabajar en un medio que no es el suyo. Hicimos una obra que se llamó en su momento Ámame ahora, de Francisco Torrado, basado en textos de Ricardo Molina. Lógicamente iba como cantador, pero bueno, hacía alguna incursión como actor, entre comillas. Posteriormente, Juan Carlos Villanueva también contó conmigo para hacer un auto sacramental y de manera providencial me invitaron para hacer un casting con quien después supe que es el director más vanguardista que hay ahora mismo, que es, digamos, quien ha inventado una forma de hacer teatro, que es Rodrigo García. Estuvimos tres años recorriendo toda Europa, hemos estado en América, en Colombia, en México, estuvimos en Japón. Yo me lo he pasado muy bien con Rodrigo, que es un ser humano con quien aprende una barbaridad. Mi madre de Dios me lo ha dado, hoy me ha dado y con él, le he venido cada día. Las tres o cuatro cositas que he podido aprender con Rodrigo, pues a mí me sirvieron para escribir una obra. Como preámbulo a la noche blanca de flamenco del año 2016, quisieron en su momento rendir un tributo a maestros Foforitos y a mí se me ocurrió que la mejor manera de representar a Foforitos es contar su vida y su obra. Desde que yo era un chiquillo ya me buscaba la vida por las tabernas, cantando. Ponía mi gorrilla y me daban lo que daban entonces, perra gorda. El corte que abre el disco es una carcelera, una de las anotaciones que yo tenía de hace tiempo y efectivamente ha salido para adelante. Hacer una carcelera con Foforitos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo darle forma? Pues como aficionado a la guitarra que sois, siempre he sido un admirador profundo del maestro José Antonio Rodríguez. Y yo tuve la cara dura de pedirle a José Antonio, le dije, José, quiero hacer esto y me gustaría hacerlo contigo. Y no me dejó terminar de hablar y me dijo, ¿cuándo lo hacemos? Parece mentira, pero sin dos chicos, cuando estaba en Córdoba echaba de menos mi pueblo. Y un día en casa escuché una cuartelera, una saleta cuartelera. ¿Y esto qué es? Y era Foforito cantando la cuartelera. Y mi padre tenía todos los discos de Foforito. Y aquello para mí fue un impacto. Y recuerdo que la primera vez que le vi fue en el Festival de Puente Ginit del año 1983. Y estuve con él allí en el Camerino. Lógicamente ni se acordará ni nada. Ese año cantó Camarón también en ese festival. Y yo estaba allí, me pasé todo el festival metido allí en el Camerino. Yo a Antonio siempre le veía con tanto respeto que al principio yo no tenía mucha cercanía con él. Porque yo le veía como alguien que estaba ahí. Y tuve una actuación, no recuerdo dónde. Y él le dijo a mi padre, dice, dile a David que se tiene que venir a casa, que tiene cosas que hay que mirar. Hay que mirar porque las puede hacer bien y no las hace porque falta esto. Entonces me fui a su casa un día. Y a partir de ahí pues la relación ha sido mucho más estrecha. Es un placer volver a estar con Antonio en un estudio por dos motivos. Primero porque es un maestro, un artista al que he admirado toda mi vida y admiro profundamente. Y doblemente digo por encontrarnos en el disco de David Pino. Y en este caso hemos intentado hacer una nueva apuesta musical de la carcelera. Hay un cante por carcelera, este que hacemos nosotros, que está identificado. Y que yo conocía a través de una cantadora amiga mía, de hace mucho tiempo, que era 30 años mayor que yo. Que se llamaba Concha Badalén. Yo era chiquitillo y me lo cantaba. Y me cantaba esta letra misma. Una verdad y otra no, las dos fueron a la audiencia. Las dos fueron a la audiencia. Una verdad y otra no, la verdad salió perdiendo. Esta ha sido una producción bastante intensa por la cantidad de guitarristas. Y cada uno con sus virtudes, con sus estéticas. Entonces es complicado conseguir que un disco de tantos guitarristas tenga un equilibrio, tenga una coherencia. Y después hay dos elementos que le dan a la producción un toque muy peculiar. Por un lado los pies de Rafael del Pino, que creo que está en Los Caracoles. Y el violín de El Esbellido, también de Córdoba, que acompaña a Alejandro Hurtado en La Vida Alá. En mis conversaciones con Chemi, con el productor, habíamos contemplado la posibilidad de hacerlo solo con un guitarrista. Y hacer una producción no demasiado compleja. Pero bueno, yo estoy donde estoy y tengo la suerte de estar rodeado de grandiosos guitarristas. Y al final no he podido resistir la tentación de tirar, de echar mano de ellos y pedirles el favor de que trabajen conmigo. Y aquí había que subir, pero también ahí. Había, y aparte de eso, tú eso lo vas a utilizar para crear tensión. Y la tensión es que tenés que romper a los instrumentos. Cantos que ya llevaban en el repertorio y que está en el disco, por ejemplo los tangos, que hago con mi querido y fiel acompañante Gabriel Expósito, que es un músico increíble, no suficientemente conocido. Hace un papel tremendo ahí, ¿no? Al igual que también en la Soleá Apolá, que comparte con José Tomás. José, que también es como si fuese mi hermano, amigo, fue alumno nuestro en el conservatorio, y José colabora en la Malagueña y en la Soleá Apolá. Y para hacer tanto la vidala como la liviana y también los caracoles, pues he querido que esté Alejandro Hurtado, un pobensísimo guitarrista, fue alumno nuestro también en el conservatorio, desde el primer curso nos dimos cuenta que era algo especial. Alejandro estaba en ese curso que hacíamos los caracoles y un día pensé, pues mira, estos caracoles los vamos a grabar cuando haga el disco, que será dentro de un par de años, y pensé, digo, y Alejandro va a estar aquí. Manolo Franco interviene en los caracoles y en la petenera. Es un maestro consumado de la guitarra, también admirado por mí desde siempre, y hemos estado 14 años trabajando juntos, todas las mañanas, excepto en verano, que tenemos vacaciones, o sea que he estado con Manolo más que con mi mujer, me parece. Por encima de todo yo soy cantador, me siento cantador y a mí lo que me gusta es cantar, todo esto que hemos estado hablando es una consecuencia. Creo que la opinión que puedan tener los demás y el posicionamiento que yo pueda tener ahora mismo, pues sinceramente a mí no me preocupa, porque lo importante es que se haya quedado un trabajo del que yo me sienta orgulloso y yo en cuanto al tratamiento, el contenido y todo lo demás, yo me siento muy feliz porque es el disco que yo he querido hacer. ¿Qué es para mí David Pino? David es un cantador con la copa de un pino. La verdad es que lo admiro, lo quiero, su cante me llega, conoce muy bien el repertorio, lo mima, lo sabe llevar a su terreno y hacerlo personal, lo transmite, emociona, ¿qué más se le puede pedir a un artista? Es un motivo de alegría que en su primer disco podamos estar gente que lo queremos y gente además que tenemos un bagaje en el flamenco y con una sintonía similar a lo que él siente. Él canta sabiendo lo que hace, con un conocimiento de causa, aportando cosas personales, y yo creo que el futuro está en ellos, en David, otros como él. Y el hecho de que yo esté aquí, a pesar de estar tanto tiempo retirado del cante, es porque es mi amigo, es un amigo, hay que darle el alma. Y por él, pues, agarantado, lo que haga falta, como si me pide que haga el pino, lo intento. Me gustaría que se midiera mi condición de ser humano, estuviera por encima de mi condición de artista. Y de la manera que David aporta toda esa bondad, todo ese compromiso, toda esa amistad que es capaz de dar y que hace que uno, a través de él, como con alguna otra persona, siga creyendo en la humanidad. Yo seguiré mientras viva, pero te equilio... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!